En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al menos 630 policías municipales de Michoacán serán dados de baja en los próximos meses por no haber aprobado el examen de control y confianza, informó Armando Ballina, secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública. De los 4.200 policías municipales que hay en la entidad, el 85% están regularizados, están con su C3 aprobado, están con su portación de arma actualizada, expedida por el Consejo, y el resto van a empezar a ser liquidados conforme a la ley. Ballinas Mayes dijo que la mayoría de los elementos que serán despedidos son de los municipios de Buenavista, Tomatrán, Vistahermosa y Lagunillas. En Buenavista, Tomatrán, en Vistahermosa, en Negrete, en Lagunillas, que están muy defectuosos en cuanto al C3 se refiere. Respecto a los 148 policías de Lázaro Cárdenas que regresaron el martes a su municipio, tras realizar un curso de capacitación y el examen de control y confianza, el funcionario dijo desconocer si el alcalde los despedirá. Sí sé que ya terminaron su curso de adiestramiento aquí en el campo de práctica del ejército, sé que ya están en Lázaro Cárdenas, pero la decisión se había tomado desde hace mucho tiempo, de que la marina patrullara e hiciera cargo de la seguridad de Lázaro Cárdenas. No conozco con lujo de detalles qué vaya a suceder, ¿no? Recuerde que se está avanzando en lo que al mando único se refiere. Armando Ballinas dijo que las fuerzas federales siguen con el control de la seguridad en Lázaro Cárdenas. Unas armas de los policías municipales están bajo el resguardo del Consejo Estatal y otras en el poder de la Sedena y las patrullas a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.